Hay otros corazones rotos que lloran por amor también Y debo confesar que es triste atormentarse así Despierto y ya no estás conmigo Mi sueño ha terminado aquí Me dicen los demás que ya no volverás a mí Sigo enamorado de ti Hoy ya no puedo tener la felicidad Que ayer logré compartir Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Olvídala me dicen casi todos Mi corazón me dice que no Jamás olvidaré La bella historia que viví Sigo enamorado de ti Hoy ya no vuelvo a tener la felicidad Que ayer yo logré compartir Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Música Gracias por ver el video